Con un programa de más de 100 actividades académicas, deportivas y culturales, se celebró esta semana el aniversario número 42 de la Facultad de Ciencias Antropológicas. En la ceremonia inaugural, el rector Alfredo Dajera Vimeri reconoció el trabajo realizado por académicos y estudiantes del plantel para consolidar el proyecto de integración del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades que en el próximo año se reunirá a más de 6.000 personas entre profesores, estudiantes y administrativos. Como parte de las celebraciones, se presentó el proyecto de producción audiovisual Andamios Construyendo Ideas, realizado por un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Antropológicas con el cual se dará a conocer el trabajo de investigación que se realiza al interior de la UADI.